Una persona en situación de calle fue rescatada por las autoridades municipales porque se encontraba en una zona donde estaba haciendo bastante frío. Después de esto fue trasladado al Hospital General, donde lamentablemente perdió la vida. Ahí además le diagnosticaron COVID-19. Un hombre de aproximadamente 40 años que vivía en situación de calle murió la noche del pasado domingo, luego de varios días de agonía, tras ser rescatado por elementos de la Policía Municipal de Saltillo. Fue el pasado 5 de abril cuando elementos preventivos acudieron a unas tapias en la colonia González Cepeda, donde los vecinos reportaron que había una persona indigente que además se encontraba desnuda y padecía las bajas temperaturas de aquel día. Los elementos acudieron a auxiliarlo y lo trasladaron a las celdas para que fuera evaluado por el médico legista, quien determinó que el hombre se encontraba delicado, pues su saturación era muy baja. De inmediato, el hombre que dijo llamarse Héctor Gaona Herrera fue llevado al Hospital General de Saltillo, donde le realizaron diversos estudios, resultando positivo a COVID-19, por lo que fue transferido a una sala aislada. El hombre permaneció internado por cuatro días, hasta que finalmente su corazón dejó de latir, situación que movilizó a los médicos, quienes le brindaron labores de reanimación durante más de 20 minutos. Sin embargo, no respondió a los estímulos. El hombre dijo no tener familia en la ciudad, por lo que fue requerida la presencia de la Fiscalía General del Estado, autoridad que tomó conocimiento de los hechos y levantó el cuerpo para trasladarlo al servicio médico forense. Las autoridades continuarán trabajando a fin de localizar a familiares del fallecido, pues de lo contrario, una vez que el cuerpo avance en su proceso de descomposición, deberá ser depositado en una fosa común. Para Telezócalo, Daniel Revilla.